¡Suscríbete al canal! 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 manos y creemos que nada más les está creciendo los pies y que ya no les va a quedar después el pantalón, aún en su cerebrito también están desarrollándose muchas otras cosas y entre ellas está la edad moral y la edad moral es la que de muy pequeñitos, los adultos les prestamos a los niños, por eso absolutamente todo lo que decimos es ley, posterior entramos con las maestras y entonces a veces las maestras tienen más poder sobre lo que dicen que las mismas mamás y luego dicen no porque la maestra me dijo que y entonces entramos como en un debate entre que hay que ponernos de acuerdo papás y maestros con la línea de educación pero también llega un momento en donde envíos empiezan a desarrollar sus propias reglas, donde empiezan a resolver conflictos y si nosotros desde muy chiquititos les estamos diciendo que son egoístas o que ellos no pueden o que feos por no complacerme, entonces estamos truncando ese desarrollo y entonces también les vamos a poner en una zona de vulnerabilidad a vivir cualquier tipo de abuso, no nada más el sexual, entonces sí es importante que los reafirmemos y que respetemos su desarrollo, respetemos sus gustos y disgustos y claro siempre los invitemos a impulsarse, a tomar retos, a impulsarse, a continuar y perseverar pero con en esta línea de respetar la dignidad, ¿no? Tú decías hay diferencias entre el abuso sexual y el juego sexual, ¿nos puedes hablar de esto? Claro que sí, sobre todo ahorita que mencionabas una mami de un nene de cuatro años, en edades muy pequeñitas tenemos también etapas de desarrollo que son psicosexual. El juego sexual tiene el objetivo principal de que yo niña o yo niño me pueda identificar como persona, ¿qué quiere decir? De bebitos estamos identificando por ejemplo cuando nos cambian el pañal que hay una parte de nuestro cuerpo que siente también que no nada más son las manos y las piernas, cuando nos quitan el pañal también los niños en ocasiones tienen erecciones pequeñitas, ¿no? Y eso tiene que ver no con una excitación como un adulto lo pensaría, sino con esta parte de descubrir el cuerpo. Cuando entramos a preescolar es muy común el juego de darse un besito, niña con niña, niña con niño, niña y niño también y es ¿por qué? Porque tendría que ver con esta parte de identificación de roles, es mamá y papá se besan porque se aman, yo quiero muchísimo a mi amiguita o a mi amiguito, lo amo entonces le doy un beso, pero está dentro de lo que yo veo cotidianamente, eso sería un juego sexual, estoy descubriéndome como niña o como niño y también estoy descubriendo formas de querer. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces cuando los vemos? En caminar y en lugar de regañar, de asustarnos o asombrarnos, decir que hay otras formas en como nos queremos, que los besos es una forma en como mamá y papá que son adultos demuestran su amor, pero que los amigos que son niños pueden darse un abrazo y eso también es querer. Entonces esa es una gran diferencia entre abuso y juego sexual, un beso entre dos niñitos que juegan a un rol o que demuestran un cariño, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues sin miedo, nada más orientándoles. ¿Qué si sería abuso sexual? Bueno también por ejemplo mostrarse los calzoncitos o jugar a mamá o a papá, eso sería también un juego sexual, aunque implique que jueguen a que se van a dormir o cualquier cosa, los adultos nos vamos a dormir, eso es natural. Un abuso sexual sería cuando uno de ellos está buscando que el adulto se aleje o se quiere esconder o que el otro se sienta intimidado, que diga yo no quiero darte un beso y el otro insista en que sí, eso sí sería abuso. Otro es que un adolescente quiera jugar con una nena de tres o cuatro años a la mamá o al papá, ¿no? Eso sí sería abuso. Entonces sí vemos ahí una línea donde uno tiene una intención y el otro solamente un aprendizaje. Te quiero leer algunas de las llamadas que están llegando de los mensajes, a veces me ven en la cámara que estoy aquí en la computadora mientras la invitada está hablando, pues es que estoy checando aquí todos los mensajes que llegan. Y tan importante que es. Dice, buen día para mi hijo, le hemos inculcado, su mamá es su adulto de confianza para lo que sea, sobre todo en lo sexual, tiene nueve años y nos ha confiado algunas cosas que hacen sus primos y él ha rechazado. Gracias Miguel por estar aquí y por supuesto estás apuntadísimo por el libro, así es que aún no nos puede escuchar tu hijo o tu esposa. Mientras tanto, bueno, bienvenidos todos los papás y los abuelos. Saludo a, bueno, a Aida, Aida, querida Aida, muchas gracias. Ahorita que regresemos voy a comentar algo, sobre todo porque, bueno, pues aquí hay uno de estos ejemplos que yo daba hace rato, ¿no? Y de cómo podemos defender a nuestros hijos, los adultos de confianza, de los otros adultos abusivos. Y decir, eh, eh, a ver, esto no se le hace a un niño, sea tu hijo o a tu sobrina o a tu vecina. Saludo a Aida y Arturo, chicos que nos están escuchando hoy de vacaciones en el Club de Mamás. Regresamos después de la pausa y conoceremos a los ganadores. Muchas gracias por su atención. Ahora sí les cuento del evento de aniversario. El próximo día, sábado, 13 de agosto, a las 9 de la mañana, vamos a estar reunida toda la familia de Radio Mujer, en donde te esperamos con mucho gusto para celebrar nuestro aniversario número 23. 23, 23 años de Radio Mujer, fíjate nada más que rápido, ¿verdad? Y vamos a estar, bueno, de entrada quienes desde hace 23 años estamos en el micrófono, hay muchos otros compañeros que tienen muchos años y que se han ido sumando a lo largo de estos 23 años, pero originales, originales, Alicia Soltero, que por cierto le mando un saludo y un abrazo, sé que está pasando difíciles momentos. La vida espera algo de nosotros, fíjate, esta es la conferencia que nos va a llevar. Va a estar el doctor José María Echegaray, terapeuta familiar, que ya es muy querido en los eventos de Radio Mujer, con las luchas de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos. Una conferencia padrísima. Va a estar la escritora Rayo Guzmán, con un libro que tiene muy bueno y hablará de cuando mamá lastima. Ojalá que puedan ir, ¿eh? Y yo les voy a llevar una conferencia que ando preparando y que va a estar, espero, divertida y útil para todos acerca del valor de saber quién soy. Como el título de nuestro evento es El valor de tu familia, vamos a estar reunidos, la verdad es que va a estar muy buena, toda la mañana de ese sábado 13 de agosto, la entrada es libre, recuerda siempre que no hay ningún tipo de boletos, ningún tipo de cooperación, porque si algún día te dicen, ay, pues sí, mira, yo te vendo los boletos, no es cierto, en la Expo Guadalajara Radio Mujer y el grupo Promo Medios Radio se ha distinguido por ofrecerte durante estos 23 años eventos gratuitos. Y además, con tu asistencia vas a estar participando por unas estancias a la playa en los hoteles Tesoro, que son patrocinadores de nosotros, habrá muchísimos otros regalos. Y en la música, ¿quién crees que va a estar ahí amenizando con su música bohemia y romántica? Manuel Ascanio. ¿Te acuerdas de Manuel Ascanio? El de no debes tener dos amores. Bueno, no te la canto, pero él sí te la va a cantar ahí, el sábado 13 de agosto. Espero que nos acompañes y que festejes con nosotros y que le vayas compartiendo esto a toda tu familia para que te acompañe. Niñas y niños, en esta ocasión no va a haber algo especial para ustedes y probablemente esté muy aburrido. Por eso vayan buscando qué plan hacer con algún otro adulto de confianza el sábado 13 de agosto, mientras mamá o papá o mamá y sus amigas o la abuelita se va al evento con nosotros. Oigan, quiero compartirles y una es una advertencia, es una comunicación que nos hizo llegar Gabi famoso, a la que le mandamos también un abrazo, una mamá del club que muy preocupada por su por su hijo que está pasando esto, pero sobre todo preocupada para que no les ocurra a ninguno de ustedes que se vaya a ir a la playa y que estando en la playa diga, ay, pues vamos a ponerle tatuajes a los niños, porque a fin de cuentas, pues esos se bañan y al ratito se les quitan y no pasa nada y andan muy muy este presumidos con su tatú ahí en la alberca. Nos envió una foto del brazo de su hijo que está al rojo, bueno, ni siquiera está al rojo vivo porque la foto se ve una quemadura con la figura de el dibujito que le hicieron en la playa del tatuaje. Digo que no está al rojo vivo porque ella misma nos dijo, esto es cuando está, digamos que apagada la herida, pero cuando se enciende la herida y le da mucha comezón y le arde muchísimo a mi hijo, está al rojo vivo. Y ya pasó una semana que se puso este tatuaje de jena negra en la playa. Por supuesto le dijeron, no le va a causar ningún daño, es jena, se quita, pero ha de haber sido una de muy mala calidad, adulterada, tóxica, que hizo que le quemara la piel al niño. Entonces la advertencia y el aviso es mamis, papis, si van a llevar a sus hijos y se van a ir ustedes a descansar unos días a la playa. Una, absténganse de ponerles tatuajes de jena a los chicos, a menos de que realmente ustedes sepan y puedan asegurar ustedes que la tintura con la que lo están utilizando y van a dibujar este tatuaje, no les va a hacer daño a la piel. Y pues casi podría yo adivinar que no podemos garantizar la calidad. Entonces mejor eviten ponerles tatuajes a los niños, aunque sea de jena, porque pueden causarles muy graves daños en su piel. Y si quieres ver la foto, entra por favor al Facebook de Club de Mamás y también ayúdame a compartir esta fotografía. Espero, Gaby, que tu pequeño se recupere muy pronto. Bien, muchas gracias a todos los que participaron. Ahorita nuestro WhatsApp, digamos que se desconectó un poco de la cabina, pero vamos a seguir recibiendo de ustedes toda la participación. Los últimos comentarios, Gaby, de la Fundación Paz y tú como psicóloga, para poder seguir orientándonos y saber cómo podemos cuidar a niñas y niños. Y a ellos directamente que te están escuchando, ¿cómo pueden ellos prevenir abuso de mayores? Bueno, primero que nada deben buscar que estar en espacios donde se sientan seguros. Esto tiene que ver también con que nos vamos a encontrar que ustedes niñas y niños, algunos son más chiquititos y otros son más grandes. Cuando vamos a utilizar los más grandes o también algunos más pequeñitos, el celular o el iPad, el tablet, la computadora de nuestros adultos, primero tenemos que pedir permiso para poder utilizarlo, después también tenemos que llegar a acuerdos para poder utilizar y nosotros adultos darnos cuenta qué aplicaciones van a utilizar, porque a veces creemos que el abuso sexual solamente ocurre con contacto físico y no es verdad. El abuso sexual también puede suceder sin contacto físico y ahora con la tecnología incluso puede ser sin la presencia de esa persona de manera física. Entonces, darnos cuenta que podemos tener formas de convivencia que pueden ser sanas, que pueden ser acordadas, ya sea en presencia de alguien más o si lo vamos a hacer por medio de redes sociales, llegar a acuerdos y respetarnos en este sentido. Muy importante y creo que es primordial establecer un buen canal de comunicación y de confianza, donde también podamos respetar que el adulto de confianza a lo mejor no voy a ser yo mamá o papá, a lo mejor va a ser un maestro, a lo mejor un abuelo o incluso el hermano o la hermana mayor. Entonces, no sentirnos agobiados por no ser el adulto de confianza y sí ponernos a trabajar en marcha por sí serlo. Entonces, cuidar, abrir muy bien los ojos y buscar que ya sea en redes sociales o en manera física, personal, en convivencia uno a uno, podamos tener estos espacios seguros. Bueno, danos los teléfonos de la Fundación Paz, por favor, porque sí es importante conocer el trabajo que hacen y el apoyo que pueden brindar a adultos y a jóvenes y a niños. Así es, sobre todo porque no solo nos dedicamos a prevención con charlas y con cursos, sino también brindamos atención y dentro de la atención damos becas terapéuticas. Entonces, el teléfono es 3642-2803. Lo repito, 3642-2803. Puedes llamarnos y sentirte con la confianza de que cuentas con nosotros. Nosotros también somos parte de una manada y también somos tus adultos de confianza. ¿Ustedes han recibido, por ejemplo, llamadas de niños, o sea, directamente, o de jóvenes? Como tal llamadas a la Fundación, no, pero sí cuando estamos trabajando en las escuelas, resulta que los mismos niños y las niñas se acercan con nosotros y levantan su manita y nos dicen, a mí ya me pasó que alguna persona me tocó sin mi permiso. Y también nos ha tocado que compañeritos nos dicen, es que mi amiga no se atreve a decirte, pero pasó. Ok. De hecho, era lo que quería comentarte de Aida que nos escribió. Dice, mi hija aún recuerda que una señora, cada que yo la saludaba, a ella le agarraba los cachetes toscamente y siempre le dábamos la vuelta, hasta que una vez le dije que no le pellizcara los cachetes porque no le gusta. Mira, bien, Aida, era lo que decía yo. A veces es tan fácil, pero si un niño no comunica esto a su adulto de confianza, también a veces los adultos no nos damos cuenta de eso. Exactamente. Es importante respetar el semáforo corporal. Nosotros enseñamos a los niños esta herramienta donde pueden identificar cuáles partes del cuerpo. Todo nuestro cuerpo es privado, independientemente de que algunos se pueden ver con ropa y otros no. Nuestro cuerpo es privado y merecemos tener el derecho y el respeto de que las personas, incluso nuestros papás, no nos pueden tocar. Tienen que pedirnos permiso. Con eso vamos a terminar y eso está clarísimo, ¿verdad? Ayúdenme a compartirlo ahora en vacaciones con primos, amigos, tíos, abuelos. ¿Quieres ser la mano santa? Y decirme, de aquí toma alguna de las llamadas. El nombre que voy a dar es el que resulta ganador. Yo dije hace rato ganadores, todos somos ganadores, pero para el libro de Quirén Miret, Paola Karina Quintana. Felicidades, Paola. Ven por tu libro. Está cerradito, nuevecito de paquete. Nada más es cuestión de que traigas una identificación, la credencial de la escuela, que te acompañen aquí, por supuesto, aquí al edificio Promo Medios Radio. Estamos en la avenida Mariano Otero, 3405 de la colonia Verde Valle. Y bueno, hay horarios en los que se entregan los obsequios, que es de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde por la tarde. Te vamos a dar una semana para que tranquilamente agendes el día que vas a venir por tu libro. Si puede ser el día de hoy, está padre, porque así ya va a ser de regalo de vacaciones. Espero que nos acompañen mañana mismo también. Y te agradezco mucho, Gaby. Muchas gracias a ti. Por haber venido y a la Fundación Paz, por todo el trabajo que hacen y la difusión, que saben que es importante aquí con nosotros. Siempre un gusto, Claude. Gracias. Ya nos vamos. Juan se queda en los controles de audio, Don Agi Castro en la producción del programa. Y bueno, Abraham Mendoza también en las cámaras, que nos estuvo asistiendo, para que tú nos veas por internet en www.radiomujer.com.mx. Cada programa se va transmitiendo en vivo para ti. Y también, pues a través del canal de YouTube, es Radio Mujer GDL. Mantente en sintonía con nosotros. Yo voy a estar en redes sociales contigo desde mi perfil, Claudia Caballero, en Facebook. O también desde la página Club de Mamás. Está el Facebook de Radio Mujer. Sintonízalo también, Mujer el Sexto Sentido. Y si tienes Twitter, Radio Mujer 1040. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Buen día.